Hacerme desvelé a la noche. 4 de la mañana Empecé a pensar ¿Soy un buen padrino? No es una bolude ser padrino, no es que te dicen ¿Sos padrino? Bueno, ahí ya está, le tengo que hacer un regalo Si te eligen de padrino, para que seas como un tercer padre Claro, bueno El padrino es más importante que los abuelos, el padrino es más importante Te estás diciendo un montón y te agradeces Padrino, a que apadrina ¿Entendés? Sí ¿Sabés lo que es apadrinar, vos? No, ¿vos? Googleémoslo, porque debe ser Apadrinar, actuar como padrino, bueno, sí, obvio Ayudar a que tenga éxito o triunfe una persona que comienza a trabajar Siento que la descuidé, siento que al principio fue como una excitación enorme, ¿viste? Guau, voy a ser padrino Y ahí como que puse, tal, le compré un buen regalo No tenía un mango en ese momento Bueno, ahora te mal Le empezás a prestar atención a tus hijos Claro Y descuidas a tus ahijados, ¿viste? Sí Le tengo que hacer un regalo Le tengo que regalar algo Me acabas de decir que no es solo dar regalos, ser padrino No, los regalos son importantes Pero no es el cumpleaños de Rosa No, ¿cuándo es su cumpleaños? Octubre Octubre Rosa es mi ahijada Ahijada, ¿sabés lo que es ahijado? ¿Sabés lo que significa ahijado? Ahij, ahijado, ahijado ¿Qué significa ahijado? Busca ahijado Tengo que caer con un regalo de repente Regalame a mí también de vez en cuando, malcriame a mí un poco ¿Estás preocupado por ser buen padrino? Si estás hablando del padrinazgo Hablemos del maridazgo Tengo un regalo para Rosa Ay, se muere ¿En su gas? ¿Se lo doy? Sí Ah, sí, la hija lucha ¿Te anticiparon algo? Sí ¿Qué? ¿Te imaginás que puede ser? Paca, paro, tío Porque soy tu padrino ¿Eh? ¿Y el padrino? ¿No? ¿Soy un buen padrino o no? Sí ¿Sí? Chachachachachachachachachachén ¡El álbum de la Copa América! ¿Lo tenías? No ¡Pará, pará, pará! ¿Qué ibas a decir? Le va a dar plata para que compre la Fibus Porque yo Porque esto viene con... ¡Figuritas! mi idea era era reflotar la relación con rosa sentí que la tenía abandono no abandonada pero viste como no se sentía especial con vos claro yo no sé si ella me quiere o no me quiere no no el equipo de uruguay 1916 valverde el uruguayo valverde bruno enrique bruno enrique está contenta está bien querés ir al cine un día esto pero sí me gustaría sí sí bueno igual lo importante no es lo material lo importante es estar presente no es estar compartir cosas no estoy contento con la relación con rosa hay que alimentar la relación lo que me preocupa ahora es mi relación con iru con irene tengo miedo que se sienta desplazada no quiero que se sienta menos porque no es mi hija no quiero alejarme de mis sobrinos en el huevo y la gallina su familia para la familia yo no tengo el álbum ahora ustedes tienen álbum ahora tenés un álbum y yo te voy a conseguir un álbum y al final alegría a todos al final no era la idea pero eso lo comí a hijabas cero 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 sos el mejor tío no mira él supongo que era EW Suárez wow Suárez no Messi no Messi no Messi y el cuna bueno pero para Messi no Messi y Messi compartan 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 un álbum por familia compartan te odio Jerónimo sabes lo que es salir del colegio todos los días quiero figuritas quiero figuritas pero están felices pero están contentos me mataste ¿Quién es tu padrino? Juan pero hoy en madrina Aníbal no es una lotería porque te tocaron un padrino y una madrina flojos que no se ocupan ¿entendés? si y que? a veces uno como tío tiene el rol de suplantar al padrino madrina fantasma viene ahí el padrino viene ahí el padrino mira como lo tenés hay un feeling especial ¿no? el padrino dale bola eh ¿se arma fulbito? ¿se arma fulbito? ¿se arma fulbito? ¿querés jugar al fútbol? yo a toda hora y todo si vos querés jugar al fútbol jugás al fútbol vamos a jugar al fútbol si mi ahijada quiere jugar al fútbol vamos a jugar al fútbol solo juego si le das un besito bien pedo bien beso ahí pará tampoco abuses bueno por lo menos que lo sople ¿para qué lo voy a soplar? si así a suerte no uno de verdad no 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 juego eh no juego eh dale 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 ahhh 壓